No es la primera vez En el momento no estás Presiento que alguien me quita Tus oraciones me canso No es la primera vez En cualquier lugar Cuando el teléfono suena Ya sé que con ella me engañas Cambia este amor Por tu hazaña Y para ti es una hazaña Piensas que yo Siento en silencio Todos los desprecios Uno a uno día a día Nocha a noche Vas a siéntate Cambia este amor Por tu hazaña Y para ti es una hazaña Piensas que yo Sufro en silencio Toda me hace que me vas pegando Y ya me pongo más largo No es la primera vez Que yo te haré Y ya me pongo más largo Son tantas noches Que espero despiertas Sabiendo que es más No es la primera vez Que encuentras sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé que con ella me engañas Cambia este amor Cambia este amor Por tu hazaña Y para ti es una hazaña Piensas que yo Sufro en silencio Cuando el teléfono suena No es la primera vez No es la primera vez Está robándome El silencio está sufriendo por tu beso Y cuando canto me confesó esa perdera Papi es la voz, volve a estraña Y cuando canto me despierta por ti Papi es la voz, volve a estraña Y aquí, estragando a alguien en la mamá ¿Qué lo dice? 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 ¡Várenla, se sigue en la salsa! Ya no es la primera vez que con ella me engañas Y cuando canto me confesó esa perdera Ya no es la primera vez que con ella me engañas Ay, me duele la soledad si tú no estás ¡Várenla, se sigue en la salsa!